Tu ganso grita, tu ganso llora ¿Qué equipo te gusta más? ¿Cómo podrá? ¿Cómo podrá? Mira, que se haga la kill primero, ¿ah? Cuidado, vamos rotando con todos El equipo de Mammoth Gaming por acá Llega el Lair Spike Lo terminamos agarrando finalmente Este por el Lair Titan Digo que quiere meterse por delante Pero finalmente tomamos la kill Queremos focusear un poquito más a Mandy Pero de todas maneras No termina siendo un objetivo bastante fácil de tomar Y ahora Linnick, el Lair Spike Carga 3, 2, 1 Te vamos a frenar aquí ¿Listo? Esto es suficiente ¿Tenemos Siren Chains? No, hemos ido por los tabletos B Pero aún así queremos agarrar a Mandy Tendremos dándole algo de ayuda Pero nada Linnick, un golpe más Se terminan confiando Pero tenemos los celestos Fisis Mira, una vez más Se termina salvando No, fíjense cuando termina cayendo Y Ángel, cuidado Pagas ha caído Pero vamos también Por ese 2 en las manos de Axel Y también tomamos entonces el empate De manera inmediata El Tsukuchi Y listo, el último hit Realmente ya lo que sería Este poderosísimo Sekiruro La runa de Haze Con las manos de Ángel Y le fue a la pelea por aquí Realmente a Linnick Cuidado Y ya está La muerte que le llega Del pobre Pingu Y ahí está Michael Lujer Se me ha colocado perfectamente Y al parecer Va a terminar por caer Sí o sí Pobre Pingu La manos ya de Ángel Como de la parte superior Cuidado y hasta la muerte Del pobre Leo Como también de Axel Así que si querías Ponerte agresivo Era solamente Minuto 1, 2 Máximo 3 Pero los niveles también Terminan impartiendo algo más Vamos a ver Vamos al Pango por aquí Va llegando Por parte de Ángel El gran Paka Si evitamos lo que se toma El ahorro también impactando Luego de todo Mira ese daño Que termina aportando Es bastante grande Se puede morir Ahora mismo Ese truco Colocamos a Sundry Por si acaso Pero de todas maneras Seen en Chain Me voy Y no lo termina matando La score informe Está pasando realmente mal ¿No? Solamente tenemos por aquí ya Uy no Aunque Por acá la pregunta es ¿Quién está? No te la creas Dice Hoy está la venganza Aparte de los chicos CDK Colocan además a Raw and Thunder Aunque no es tan bueno Uuuu Va por el lado Piguama va a impactar Si o si Como le está listo Nueva 6 se marcará Se va por aquí De Angel Que también va a ser una mirana Super Super dice Puede aparecer Si lo consigue Llevamos el killing screen Lamento ya de Vogue Como también Leo Pucate la pinga Se cuenta de aparecer De este pobre pangoli Que no tiene Raw and Thunder Ni manera de escapar Que lleva las manos ya de Angel El game de 2 a 1 Beneficio de jugar a Infamous Gaming Uff Es que lo que sucede aquí De verdad Es que es el equipo de Infamous Que está jugando Ay no ese Air Spy Con el finger Era algo que Hace rato lo tenía Lo estaba esperando la verdad No pensé que iba a venir aquí Pensé que iba a tomar un poquito más Las cosas con calma ¿No? Después de todo Vamos viendo el Air Split Lo colocamos de manera defensiva Finalmente no Va a terminar cayendo Tingle King King En manos del chico de Infamous Retrasamos Se costó Pero va llegando también Para apoyar un poquito por aquí Link Vamos a matarlo entonces a Lion Pero ya te llegaste la carga del finger Así que creo que son más que suficiente Y totalmente contento Con lo que has hecho Y ahora Axel Un segundo Casi pudo haberla utilizado Para comprar algo de tiempo De sus habilidades Vamos a ver Vamos a ver La runa en la parte media La Eul Algo normal en contra de un Ember Spirit Pero el de acá es bastante bueno A ver si lo vamos jalando Lo vamos timeando Lo quería colocar Mariano Finalmente lo termina cancelando Pero vamos a ver Por Ángel Nada Y le cerramos la pasada a medias Porque Pingu todavía se encuentra por este lado El Mula Shadow Está por ahí A medias activo Snowball Saldimos No lo deja en una muy buena posición Pero Mandi también se va acercando El Wall of Spawn Lo mandamos a volar Y bueno Traíamos a un Ember por un tos Vamos buscando por aquí a Michael también Ok 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 No te enoje 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 Mira Tenemos la animación Finger directo a Wall of Spawn Nada Hace rato era esto La verdad el control Es bastante bueno el equipo mismo Por eso Rolindando También termina haciendo bastante daño Cuidado Pagas el rato utilizado por mano de Mariano Pero un poquito tarde mi parecer De todas maneras Matamos a uno Matamos a dos El equipo mismo Pero ahora no tenemos recursos Para poder pelear de caza Así que simplemente tenemos que salir corriendo de esta sección Y el Nick Todavía esperando por aquí Calamos un poquito la marca Pero creamos el tiempo De cierta manera ¿Ale costó? Lo dormimos de momento A Michael Mariano Una vez más Por lo menos que puede regenerar Finalmente el oro termina impactando Y otra vez Axel ha caído Por aquí a favor del equipo de Akaz Y Legul frenándonos No hay rabas Así que no tienes que pelear Finalmente Rafa y Remain No tenemos que terminar retirando Poniéndose en zona de torre Una zona bastante segura Pero esto no va a ser suficiente Porque el equipo de Akaz Lo quiere encontrar Y el Ezra Step Que le termina quitando la vida Mariano sigue por aquí Mano Hace rato tenías que haberte ido Porque ahora son 5 Vas a caer Unstoppable Para las manos de la Mirana Que se ha hecho 9 kills No vamos por el Refresh No lo está dejando Porque el Mana es algo condicionante En medio Saltamos todo el Ravage Incluso por aquí ¡Pero mira! Lo mandaron a lo Miran 4 Perfecto Lo de mano de Pingo Tenemos para salvarnos Disimile Para ocultarnos en el piso Ahora mismo La Miran activada Tenemos que correr Pero mira Este es bastante bueno Rilo Que Mandy lo terminó tomando A ver si lo encontramos Al buen Spirit Por la parte de atrás Simplemente la de Remain Lo terminamos acercándonos Muy bueno Por mano de Pakas Va llegando por aquí Les Obo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, vamos Mr. Mazda Te terminas entregando Rilo que está volviendo De todas formas Y listo No había teatro que valga la pena La caen dos del equipo de Infomus Cae solamente uno del equipo de acá El arro pasa bastante cerca De manos de Axel Por parte de Axel Uy, voy a romper el Spock Ahí está el Sentry Venga, nomás le hice Colocado el Gash Perfectamente Cuatro Spanches No hay nada que hacer Por ahí el pango le hice Nomás 200 amiguitos Tengo que irme de aquí Porque yo en este mismo momento Tengo problemas Trabajarlo de carry Necesita ítems Para poder hacer eso Vamos a agarrarlo Finalmente a Pingo por aquí Totalmente solo Algo muy sencillo Que ya aprovecho Que al equipo de Infomus Y ahora Mariano Cuidado También está solo Lo bueno que el Taisis Puede resistir un poquito más Bueno, lo poco que puede resistir Pero ¡Ah! Michael, él sí que no puede resistir nada Double kill para el hermano del pango Y mira, lo agarramos por aquí A Paka ¡Cuidado el arro! Termina impactando Se activa de manera inmediata El disco de On Y lo terminamos retirando Terminamos corriendo Pero nos encontramos con Mr. Mattag Golpeamos un golpe El segundo también El eslo bastante bueno Finalmente nos abrazamos A la tranquilidad de nuestra base Los resultados De todas maneras, ¿no? Tenemos que brindar el pulmón De Mariano Nos vamos metiendo por acá De manera inmediata Lo que vamos a hacer así Mira, todo contra Mr. Mattag Y ahora, ¿qué te queda? ¿Qué te queda, Dakat? Simplemente correr Porque no te queda otra opción No te queda otra cosa El TP y ya Tier 1 es mi entrada A mi jungla No te la voy a permitir De alguna manera, ¿no? De hecho, han utilizado Todos los recursos Para poder llevarse a la Weir Cuidado, la flecha que impacta Perfectamente, es nuevo Defensivo Para salvarmente la vía Ya de Paka Aquí aparece nuevamente Mariano En contra de la Mirana Gash colocado Para eliminar Adelante que sigue Ya está en las manos de Michael El Rey todavía Fuera de... Uh... Se bajó por aquí Se rompe De hecho, por aquí hay un disc No, no es bueno Para Default Gaming Pero por aquí de hecho Ya mal Ese punto agresivo En ese Ayo Que busca nuevamente El tema de Raquel Con esa Mielstrand La conseguirá No lo sé Pero en 7 segundos Ya va a aparecer De hecho, nuevamente Este... Esta Weir, ¿no? Ahí está, Mata Encerrado No puede hacer nada Está en la bolsa Si o si A la mano de los chicos De Dakar Y la BK vencería parte ya De Mandi Para escapar Nada más Por la magnitud de la partida Sí que estaba Estando bastante en ventaja De Dakar, pero nada más Pero no dije Ya ganó el equipo Dakar, no Uy, parece que le aparece Mandi Va también porque va a aparecer ¡Uy, Leo! Aguanta beca así Con la beca vencedida Pero no Este te parece que va tranquilamente Pero que le va a pagar Muy bien por aquí Nada más y nada menos Que poner Bereskiren ya De Ángel Y lo que la situación No viene muy bien Y lo que la situación Siete mil dinero que beneficia A la escuadra de Dakar Bueno chicos Nada más Contento con llevarse El Epic of Sorry Este en Bereskiren ¿No? Viene muy bien Pero bueno, la situación Completada por aquí Es que no puedes ya tomar Todos los recursos que tienes Para tomar la vida de esta vulgar Que obviamente Tiene en la Ace of the Immort En este caso tendrías que Enfocar todo directamente Al Wee Spirit ¿No? Que bonito de ver ¿Ah? Una Weaver con Basher Mandy con Basher Interesante ¿Ah? Es difícil Simplemente por el error Creo que de Infamous Esto Podría terminar en estos momentos Vamos a 34 minutos Ha llegado Paco Fleul Se termina exponiendo totalmente Para volver a morir Se confía y hay Y se abraza lo que sería Este disco de On No vamos Ahí está Compramos el tiempo Se mete el Indic Una vez más El Washbuckle ¡No! No te creo No te creo No lo quiero ver Termina No No crees Bien En el caso de Layo Esta vez no tuvo Poder sido así Un impacto mínimo O casi cero Casi cero Yo creo que más que todo Errores de Infamous O sea, luego de esas muertes Bastantes errores De posicionamiento Por parte de Infamous Aunque bueno, la reacción también De cada otro ha sido espectacular Mandy tenemos Items Por acá golpeamos Cuidado Desgastamos bastante bien Vamos evitando un poquito La guía Pero mira que el pangulé también Ese daño que termina haciendo Son mega creeps en contra Y vamos No creo que vaya a mandar el GG Simplemente van a esperar Porque tienen maneras de Aguantar un poquito los megas Y lo van a intentar ¿No? Hasta el final Llega por aquí el Hex Por parte de Michael Llega el finger también Lo terminamos comiendo de manera inmediata Y es una kill fresca Que le da respiro Para darle espacio Obviamente a Mandy Que no han tenido tiempo Para hacer esto Ahora saltamos por acá Mira cuánto daño Mira cuánto daño Lo termina haciendo Así que ya va a acabar 3, 2, 1, me voy Y mira cómo se lo termina soleando Para defender a su compañero Obviamente 3, 18, marca ahora 29,000 30,000 Tenemos que venir a Scarlet Cat Cuidado la blamer activada Ya Aunque por aquí Impacta la flecha perfectamente Y va a terminar por ser Uy no Otra vez Las últimas 6 Dice activar parte de este Ember No ha sido como que así Las mejores situaciones En realidad No ha sido por algo Algo bien fortuito ¿No? Y vamos Continuando al Pingas Finalmente Lo queremos agarrar El Ravash Mira todo lo que hacen por el Ascalo Termina haciendo aguantar tremendo Ha muerto Michael Ahora mismo Y mira esta es la fiesta Del equipo de acá Michael Que tiene que comprar Amor también Pakas Nada que hacer Mariano lo tiene Ravash Así que termina haciendo insultos Lo que termina brindándose esta Hunter Y ahora es Mandy El que está solo Contra el mundo Pégale 1, 2, 3 Suficiente Ni siquiera en fuente Ni siquiera aquí Te vas a salvar Mandy Vas a caer Se compra una vez más Pero mira como caen todos Y creo que esto es suficiente Si que en este minuto Simplemente Aceptar que el equipo de acá Ha sido mucho más Cayeron todas las tierras Número 4 Y esta partida Acaba Ahora Amazing TheCat logra el empate Contra el Square Enfamos Gaming GON. GON. Gracias por ver el video.